Hola, ¿qué tal? Yo soy Sandra y te doy la bienvenida a Keds.com, el lugar donde puedes encontrar el verdadero significado de tus sueños. Hoy vamos a hablar sobre qué significa soñar con un bebé recién nacido. ¿Recién nacido niño o niña? Sin más que decir, comencemos con el video. ¿Qué significa soñar con un bebé recién nacido? ¿Recién nacido niña o niño? Empecemos por el significado de soñar que tienes un bebé recién nacido. Este sueño se asocia con la llegada de cosas nuevas y positivas a tu vida. Puede indicar que hay un área en tu vida que está experimentando cambios y desarrollo. Si sueñas que estás en el parto y el bebé nace vivo, esto puede significar que una decisión importante en tu vida ya está tomando forma, incluso si aún no eres consciente de ello. En cambio, si el bebé nace muerto en el sueño, podría ser un indicativo de que no te sientes preparado para los cambios que se avecinan. Es interesante notar que si ya tienes una familia establecida, soñar con un bebé recién nacido puede ser una señal de alerta. Puede indicar que estás deseando asumir más responsabilidades, ya sea en el ámbito familiar, profesional o personal. Este sueño sugiere que estás listo para enfrentar nuevos desafíos y crecer en diferentes aspectos de tu vida. Ahora, hablemos sobre el significado de soñar que tienes un bebé recién nacido niña. También puede reflejar tu anhelo de asumir más responsabilidades y emprender nuevos proyectos en tu vida. Este sueño puede estar conectado con tu lado femenino y el deseo de expresarlo. Las interpretaciones psicológicas de soñar con un bebé recién nacido niña sugiere que puede estar surgiendo cambios internos en tu vida personal. Estos sueños pueden estar relacionados con aspectos emocionales y te indican que hay una transformación en proceso. Si sueñas que tienes a la niña en tus brazos, esto puede ser un indicativo de que hay algo en tu pasado que aún no has superado y te está afectando emocionalmente. Pasemos ahora al significado de soñar con un bebé recién nacido varón. Este sueño en el que tienes un bebé varón puede reflejar tu comportamiento actual y tu inocencia frente a ciertas situaciones. Este sueño también puede estar relacionado con algún miedo no superado en tu vida. Puede indicar que estás permitiendo que otros tomen decisiones importantes por ti y necesitas recuperar el control. El bebé varón en el sueño representa una parte de ti mismo que puede ser cambiado, ya sea tu entorno o tu forma de relacionarte con los demás. Si deseas ser padre o madre en la vida real, soñar con un bebé recién nacido varón puede ser una señal de que estás listo para formar tu propia familia. También puede indicar que estás en un momento en tu vida en el que estás aportando nuevas ideas y perspectivas en tu ámbito profesional. Por último, exploremos el significado de soñar con el bebé recién nacido de otra persona. Este sueño puede tener dos posibles interpretaciones. En primer lugar, puede ser una señal de que tu reloj biológico te está indicando que es el momento de considerar la maternidad o la paternidad. Soñar con el bebé recién nacido de otra persona puede significar que se avecinan nuevos cambios en tu vida. Al ser el bebé de otra persona, indica que las oportunidades vendrán de la mano de alguien externo a ti. Y eso fue todo por el video de hoy. Si te gustaría saber más sobre este tipo de sueños, te invito a que visites nuestra página web. El link te lo dejo en la descripción de este video. Hasta luego.